Tomás, ¿cómo ves este ambiente? No, pues está muy bien. ¿Eh? Nato. Es la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez, papi? Sí. Ay, Dios mío. El año pasado me perdí. Ay, Dios mío. Agarré derecho para allá. Lograron una topula. Nato, ¿tú no es la primera vez, carnal? ¿Cómo ves la convivencia, Nato? Muy bonita, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, no hay como la convivencia. Sí, echando mezcalito, un refresquito. O un aguardiente. No sabemos hacer otra cosa. Nato. Oye, Nato, y es que esta convivencia viene de nuestros ancestros. Este cacahuananche, ¿qué no dirá? ¿Cuántas generaciones no ha visto pasar? ¿No? La verdad, sí. O sea, aquí es el descanso. Vienes subiendo, descanza. Nato, te puedo hacer una pregunta bien difícil. ¿Bien difícil? Dime la contestas. ¿Cuál es lo consentido? Si no duele. ¿Walfrey, Nato o Carlitos, Gaitán? Mira, tengo cinco. Ah. Y están los parejos ellos. Pero es parejo. Parejito. Parejito. Sí. No tengo preferencias. Claro. Eres un papá normal, entonces. Sí, señor. Sí, señor. Así es bonito. Claro. Nato. ¿Ya habías venido aquí, carnal? Algunas veces. Algunas veces. ¿Qué te parece esta convivencia, Nato? Está bien. Está bonita. Es un actor religioso. Sí. Está bonito. Y mira, unos platicando allá, otros allá, otros allá, otros hasta allá, aquí, nosotros. ¿Y cada quien en su tema? Sí. Sí, ¿verdad? Eso es lo bonito. Cada quien con un loco. Bueno. Saludos a mi familia. Saludos a tu familia, a la maestra Nora, a tus muchachas, y a tus hermanos también. Oye, nos tenía mortificado tu papá y Gualfré, que no los hallábamos. Ah, sí. No los hallábamos. Los agarró el huracán. Gracias a Dios que ya... Pero aquí estás, mira, dice un dicho, Nato, que después de la tempestad... La calma. Viene la calma. Ahí está. Les tocó... Dos días, dos días para salir de Acapulco. Te tocó a Lotis. Lo enfrentaste cara a cara. Sí, sí. Está bien mi compañato. Salud. Síguele. Estamos mojarras. Salud. Sanato. A ver, Rogelio, por favor. Plantemos nuestro tarro, que lo tenemos antes de ser un cabrón. Y para que no se acude, se acude, se acude. Amén. Saludos a todos. Por eso, Dios mío, de puto, se mayate, se neca el tiempo, ríos, se deshace, hasta los capestos. Y para que no se acude, 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 no se acude a la chingada. Salud. Salud. Don Navacú, ¿le entendió poquito? Poquito, ¿verdad? Poquito, pero es difícil aprenderse. Claro. Don Abacu, ¿qué le parece esta convivencia? Pues yo, es el primer año que vengo y me gustó y me está gustando. Espero que Dios me preste vida para este año. Esperemos y nos vamos pues. Le vamos a mandar saludos a sus hijas. A la maestra Eli, a Ceci, a sus hijos. Levi por allá anda, ya lo entrevisté, Levi. A sus hijas, a Nefertari y a Ema. En Tijuana y se mide que está en Cancún. Y a doña Yola también. Oremos, levantemos nuestro tarro. Yuyo, cuéntame. ¿Habías venido ya antes? Sí, ya sí. ¿Cómo ves la convivencia entre amigos, Yuyo? Muy bonita. Muy bonita, ¿verdad? Platicando bien a todos. Echando relajo. Echando relajo, exactamente. Platicando con todos. Con tus amigos. Sí. Claro, claro, claro que sí. ¿Sí, Yuyo? Sí, y mira. Pues aquí tenemos la familia de Yuyo. Señora, ¿qué le parece esta convivencia? ¿Ya la había traído Yuyo antes? No, es la primera vez. ¿Qué le parece? Aquí todos somos pueblo, todos somos amigos. Miren, estamos conviviendo con la botanita, un refresquito. Ahorita viene el platillo fuerte. Pero lo importante es estar aquí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Con sus hijitos? Sí. Tus pequeños. ¿Cómo ves esta convivencia, amiga? ¿Bien? Qué bueno. ¿Cómo ves? Está bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿David, tú? Yuritza. Yuritza. ¡Yuyo, dos! ¿Qué le damos? Saludos para allá, para mi tía que está allá en Estados Unidos. ¿Tu tía dónde está? California. ¿Cómo se llama? Raquel Ortiz. Ah, doña Raquel Ortiz. Exactamente. Tu abuelito también que está en el cielo. ¡Saludos para un Cupertino! Sí. Gracias. Sí, órale. Carnal, ¿estás bien? Todo. ¿Sí? Órale, ¿cómo ves esta convivencia? ¿Estás guayado, Miguel? ¿Ya habías venido? Sí, ¿verdad? ¿Eres de Huizuco? Sí. Ahí. ¿Estás echando cuartacitos? Sí. Ahora, pues. Salud. Oremos. Levantemos nuestro tarro. Como dice la... Trevi. Ahora, pues. Dale. ¡Vámonos, señores! ¡Nato! Ya quiere más al gallo. Échele más al gallo. Árale. Bueno, pues ya platicamos con todos, señores. Hemos platicado con toda la recuid. Y miren, vienen llegando más. Vienen llegando unos jovencitos. Sí, vienen llegando. Y los vamos a platicar. Vamos a platicar con ellos. ¿Qué muchachos? ¿Vienen llegando? Sí. Qué bueno. ¿Vienen caminando desde Huizuco? Sí. Oye, ¿cómo ves? Harta gente, ¿verdad? ¿Ya habían venido antes? Sí, ya. ¿Sí? ¿Cada año? Sí. A San Juditas, carnal. ¿Cómo te llamas? Oye, tus carnales, mira. A tus amigos, ¿verdad? Árale, qué bueno que llegaron, ¿eh? Ándale, pues. Descansen. Pues ahí estábamos, ahí estábamos, miren. Ahí estábamos y, pues, unos platicando aquí, otros platicando allá, otros allá. Y aquí. Mago, cuéntame, ¿cómo ves aquí? ¿Cómo es la convivencia, Margarita? Sí, ya nos agarramos alto por tu boca y con la mira. Margarita, ¿cómo ves esta convivencia? Sí, ¿verdad? Sí, mierda. Yo creo que, mira, unos platicando aquí, otros acá, otros allá. Pero eso es lo importante, Margarita, ¿no? Tú nos invitas también a tu fiesta, a tu rancho. Qué bueno. ¿Hartos amigos aquí? Eso, chinga. Ahora, pues, Margarita, échale, ¿estás echando cuartazos o no? Bueno, órale pues, Margarita, vámonos. Bueno, pues, amigos, miren, aquí estamos, ya platicamos con todos los actores. Y, pues, miren, cuantísimo caballo, ¿eh? Ahí. Y quiero enseñarles el estacionamiento, miren, allá, cuantísimos caballos, allá. Bueno, donde quiera estamos echando caballos. Y, pues, aquí nosotros nos despedimos, señores. Bueno, señores, yo, pues, aquí sigo, aquí estoy, conviviendo con todos esos paisanos. Con toda esa gente de Huitzuco, jóvenes, no tan jóvenes, amigos, con gente que incluso no tienes amistades, como allá en Estados Unidos, ¿no? Allá en Estados Unidos, a veces, cuando llegábamos allá, pues, nos veíamos con algunos paisanos de Huitzuco que nunca habíamos tenido amistad aquí. Nos hablábamos por el simple hecho de ser paisanos. O sea, acá todos somos unos, todos somos uno, todos somos, este, de Huitzuco, todos somos paisanos. Y estamos conviviendo y compartiendo. Les mando saludos a todos allá, mis paisanos en Estados Unidos. Que, miren, yo por eso ya no me voy. Alguien me dice, Don Lalo, ¿cuándo vas a Estados Unidos? ¿Cuándo se va al norte? ¿Cuándo quieres? Pues, nunca. Porque me pierdo de todo esto. Me pierdo de estos momentos que son únicos, irrepetibles. Esto es lo que te llevas cuando te mueres. Dice la canción, nada te llevarás cuando te vayas. Cuando sea el día de tu final. Pero sí, hay cosas que te llevas, que son los buenos recuerdos, las convivencias. Estos momentos bonitos. Y, pues, aquí estamos con todos los amigos. Yo le mando saludos también a la gente de Huitzuco. Vénganse, estamos cerquita. Aquí por el arco. Nos venimos rumbo a la Cuella del Diablo, a Tepetitlán. Y llegamos aquí. De Huitzuco estamos como a 40 minutos caminando. Y, pues, aquí esto es una tradición que estamos fomentando, señores. Y que ustedes también deben ser parte de esta tradición. Yo se los pido. Le quiero mandar saludos a mis amigos allá en el Perú. ¡Amigos de Perú! ¡Miren cómo nos divertimos! Amigos del Ecuador. Mis amigos de Colombia. Amigos de Argentina. Amigos de Guatemala, de Nicaragua. Tenemos seguidores y nos piden que mandemos saludos. Les mando un saludo a todos ustedes allá en Centro y en Sudamérica, señores. Allí en Estados Unidos, que no se diga. Los saludo, de veras, con mucho gusto. ¡Amigos de Perú! Un mezcalito, miren. ¡Órale! Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.